Aquí, ahí, ya sabes que aquí es todo orgánico, mira, no me juzgues misetos, te vas con bajo presupuesto. Pues ni tanto. Pero mira, creo que me quedó mejor que el de otros lados, pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Roberto Solís, para los que no sepan y quienes viven seguramente debajo de una piedra, es el candidato a la presidencia municipal de Huejochingo por Morena. Vas Morena, PT, Verde. Así como el próximo gobernador, Morena, Verde, PT, Nueva Alianza y Partido Fuerza por México. ¿Y cómo van? Sí, les faltaron. Es que yo siempre me ando agarrando de acordeón las playeras y las camiones, porque luego estoy viendo distinto que... No, pero ¿y cómo van? Ya prácticamente quedan cuántos días, a nada. Ya estamos a, estamos a veinte, nueve días. Nueve días, empezamos los cierres de... Caballito, ¿quieres? Ah, este, pues no, no sé. O una coquita también, también para arrancar la bronca. Este, empezamos con cierres de campaña ya el día de hoy, en Juntos Auxiliares, el Gran Sierra va a ser este domingo a las nueve de la mañana en La Villita, que es donde antes se reunían para... Para la arranca del carnaval, ¿no? Para el carnaval, ahí vamos a partir y ya de ahí caminamos para el sol. Oye, ¿y cuánta gente estás esperando? Pues nosotros estamos haciendo una proyección de diez mil personas. ¿Te van a acompañar todos los candidatos? Finalmente va a ser un cierre prácticamente, ¿qué, distrital? No, no. ¿Solamente municipal? Huelvo, Huelvo. Ah, vale. Nosotros estamos proyectando que Huelvo se va a ganar, porque tuvo un gran crecimiento en las secciones electorales con dieciocho mil votos. Ah. Cuatro candidatos, pero la elección se cerró a dos. A dos, ¿qué es? Tú y... Este, los naranjas. Ah, pues, aquellos, todos vamos a hablar de ellos. Pero no quisieron ir al debate, que se va a hacer mañana. Oye, pero sí, sí es cierto, entre los distritos, bueno, entre los distritos y los municipios, había pocos, eh, pocos candidatos que, este, que estaban yendo, que aceptaron primero pocos municipios, ir a debate. Y luego de estos pocos candidatos, ¿por qué no quiso, qué? Pues, le sacan, no sabe hablar. Claro. Entonces, imagínate. Pero esta es una gran señal a la gente. Es, no quieres ir a un debate. Porque no estás preparado. Porque no estás preparado. Entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Por qué vas a gobernar, no? Esa es la primer señal. Y la segunda, pues, este, debería de aprovechar, porque va en segundo lugar. Una exposición para convencer a más gente. Le conviene a él, ¿no? En teoría dicen por ahí que el que lo ha perdido. El que se toca haber dado su paquete, pues, esto es el millón. Pues, sí, pues, nosotros vamos a encabezar. Y mire, va a llegar, porque va a llegar. Oye, aparte, tienes un montón de presencia. Mucha gente te está apoyando en principio. Había, había, pues, ahí un poquito, hubo un poquito de ruido, ¿no? Que si se querían, no se querían. Pero a la menor hora, mira, todos agarraron pareja. Pues, es parte de la unidad. Yo lo decía, no es, no es tanto decir madurez política. O sea, es decir que si no hay una coordinación afecta a la ciudadanía. Y creo que gran parte... Y el proyecto también, ¿no? Y el proyecto. Entonces, uno tiene que ser más institucional y dejar a veces, pues, las calenturas, las diferencias y ya. Pues, poner todo al... Yo le he dicho, no es madurez política. O sea, vamos a hablarnos la meta, vamos a caminar bien de ahora en adelante. O no lo vamos a hacer. Porque si no, pues, nada más es como, ah, por la campaña. No, pero aparte te tocaría, o sea, ya, te digo, dando por hecho que ya vas a llegar como presión municipal, te tocará, pues, implementar varios temas que ya se quedaron en el tintero, ¿no? Porque, porque finalmente, pues, ya está, ya es por lo mágico. Pero hay que darle, hay que dotarle de infraestructura al centro, ¿no? Hay que volverlo, ahora sí, que no nada más que tenga el armamento, ahora que parezca por lo mágico. Pues, tenemos que diseñar, efectivamente, todas las rutas turísticas, toda la infraestructura. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, hay buena relación con Armenta, hay buena relación con la doctora Claudia Siema. O sí me atrevo a decir que vamos a ser un municipio privilegiado por la relación que hay con ambos. Hay lo importante de, no de casi, casi, de que una comadre, pero sí decir, nos podrían dar una audiencia con ambos, con Claudia y con Armenta, y exponer los proyectos de huevo chino, porque nuestro presupuesto no nos alcanza. O sea, imagina, hacer un museo de unos 20 millones de pesos. Pero, pues, no has resuelto a lo mejor el, el, hay que hacer ampliación de alumbrado público. Entonces, creo que primero, yo siempre lo digo, hay que tener la casa bien, ya que tienes la casa bien. Ya la adornas. Exacto, ya pones el cuadrito, ya la plantita, el arte, entonces, ah, ya se ve chingón. Oye, te voy a preguntar, porque hablando de ahorita, yo ya, yo caché, hubo un dato por ahí, luego, luego vi. Cuando se cierran filas en torno a Claudia Sheinbaum, a uno de los primeros que buscan, porque, pues, tú estabas operando con él en Augusto, y lo busca alguien de muy buen nivel, que fue, este, la Damián, del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, el primerito, pero así, y a uno, y estaba contigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Pues, al final de cuentas, son equipos, pero el proyecto es el mismo, y es seguir el legado de cabecita de algodón. Entonces, pues, sabemos que era una interna entre compañeros y que no tenía que existir la división. Entonces, siempre hubo, y sigue existiendo muy buena relación con usted, la Damián, entonces, pues, fue poner a disposición los trabajos para la doctora Claudia Sheinbaum. Digo, es una buena señal, ¿no? Que inmediatamente cierran filas, el primero que buscan, sea a ti. Y el que hizo la operación también, de que nos sumáramos inmediatamente, fue don Jonay Godoy. Ah, mira. Entonces, él recuerda que es coordinador de la Cuarta Centro de Educación de Claudia. Entonces, por eso te digo, yo estoy seguro que hay el capital político para poder gestionar buenas cosas para la revolución. Sí, yo ahí sí me quedé callado cuando vi a Estela Damián, luego subiendo y presumiendo la foto de la reunión con Roberto. Dije, ay, pues, entonces, ay, bueno, ay, buenas tigas a nivel nacional. Ahora sí, que era por ahí y que me quedo callada, ¿no? O sea, esta, de verdad, o sea, no, neta, fue un buen mensaje, sobre todo para ti, en lo político, porque decías, no, pues entonces hay nivel, como si dices, está Lonego de hoy, hay gente que está ubicada, ¿no? Y ahora, todo este tema de que, pues, vaya Armenta, ¿no? Shane Bam, Mario. Mario nos hizo a favor de que nos mande un video ahí para pedirle a la gente que sigan apoyando. Y sobre todo, porque ¿cuánto implica el padrón de Huejotzingo? ¿Cuántos estamos hablando? Hay casi cien mil habitantes y el padrón es de sesenta y siete mil. Por eso digo que cuatro candidatos, dos que ya se cerró la elección a dos, estamos hablando de dieciocho mil veinte. Va a ser una elección histórica. O sea, ¿con cuánto ganas el municipio? La, la vota, el candidato que ha tenido que ganó más alto fue en dos mil tres, aunque fue tu compadre Carlos Morales. Digo, casi a los once mil. Ya después con Angélica en el dieciocho ganó con menos, igual en el veintiuno, pero también porque hubo mucha distorsión de los votos. Porque eran muchos candidatos. Entonces, y pasamos de veintitrés secciones del dos mil veintiuno a treinta. Entonces imagínate, siete secciones electorales más en tres años. Oye, pero eso implica que todo el crecimiento que ha habido habitacional. Crecimiento poblacional en las unidades habitacionales. Yo un poco más y llego a vivir, mira, contigo, fíjate, hubiera terminado de vecino. Hubiera votado. No, pero ya no me convencieron. Ya no cabemos, ¿eh? Por lo que tuve que ir a Balcones del Sur, mira. Y voy a la borra, a mucha borra, ¿eh? Lo más que me daba miedo era antorcha. Pero bueno, ¿qué retos estás encontrando en el municipio, no? O sea, ¿qué fue lo que te encontraste y dijiste, ching? Hay que acabar de hacer la presión del alumbrado público. Ahí se le ha invertido mucho, pero hay que todavía tirar los puntos finos. Acabarle de poner en el alumbrado público el tema del agua. Y ahorita me piden mucho el tema de la basura, pero es porque tenemos también un factor externo, que es donde, donde va a dejar la basura si está cerrado, ¿no? Entonces, y aparte, pues, la problemática de Huejo lo tienen otros veinte municipios, que son veintiún municipios los que dependen de esa reina. ¿No podrían hacerse como una especie de una alianza? Tú que tienes también mucho, mucho conocimiento y conocidos dentro del mismo distrito. Pues mira, yo creo que este problema abre otros nichos de oportunidad. Por ejemplo, pues, un municipio, si quieres verlo como negocio, tiene el monopolio de la basura. Creo que tendría la oportunidad de un ayuntamiento de crear una recicladora. Tendremos que ver las proyecciones, los números para ver cómo funciona. Y en mi caso, en Huejo Tzingo, tenemos ocho juntas auxiliares y siete de ellas son de uso agrícola y mucho campesino. Creo que se puede ocupar todo lo orgánico para hacer fertilizante orgánico. Y de esta forma ir mutando o mudándonos a esto, porque el fertilizante normal es un derivado del petróleo. Claro, y eso también termina contaminando. Tendremos sociedades a la tierra y es una tierra fértil toda la región del Iztapoco y después creo que podemos tener carencia inmensaria. Entonces creo que se puede ocupar, pero sí es un reto importante. Es un gran reto porque también implica invertir en camiones de basura. Te crece la nómina porque necesitas los ayudantes, los choferes, los contenedores. El gasto de andar reciclando. Es un tema bien interesante. Bien, bien interesante. Porque tú vas a tener el monopolio de la basura. Y mucha generación, incluso hasta de energía. Y hacer uso de las personas allá en Huejo y muchas personas con su triciclo como de los tamaleros, los que andan recogiendo la basura. Van token, ni siquiera es el camión el que pasa. Entonces creo que podemos también incluirlos. Está muy interesante. Es cuestión de análisis, de cómo captar voluntad. El problema ya lo tenemos, cómo lo resolver. Cómo lo resolver. Y creo que te puede dejar dinerito, ingresos propios a la lluvia. Oye, decías también algo del tema de la vocación que pues tienen ahí el Iztapoco y el Valle, ¿no? De finalmente de... Hay un tema de agronegocios que está planteando Alejandro Almenta Minier. ¿Cómo van a empatar ahí con el municipio? Es con los agroparques. Ok. Lo que nosotros vamos a hacer es un padrón para que nuestros productores puedan ser tomados en cuenta por esta iniciativa de Alejandro. Y también nos sumamos a su plan hídrico y al mando único policial. Que también no... No, no estaría mal. De hecho, la propuesta... Es que yo lo veo bien. O sea, como presidente, digo, ya te di el mando. ¿Qué crees? Ahora es tu broca. No, pero ¿sabes qué? Yo supe que también con la doctora Shema... Uno que anda metido ahí. Lo hizo en la Ciudad de México. Es lo que iba a decir que cuando llegó Almenta, con el plan del mando único, fue el que dijo... Claro, que le dio resultados. Por eso ella habla mucho del tema de seguridad ahí con Omar García Jartos. Hablándote. Pero bueno. Papito. Papito Jartos. Que te dé harto, Fan. Oye, y ahorita... Hoy que tienes de eventos, ¿dónde vas a estar hoy para que la gente vaya poniéndose...? Mira, ya también nos vino a subir el rating Roberto Solís, ¿eh? Acá tenemos harto en TikTok. También hay mucha gente. La familia Palazzo está apoyando. Nos hubiera gustado que fuera presidente, pero de Juan Cebonilla. ¿Por qué? Juan Cebonilla. Ahí está el salvaje. El salvaje. Y va a ganar. Y va a ganar. Va a reelegirse, ¿verdad? A ver, te lo voy a mandar. Órale, Galo Sánchez Pérez dice, vamos con todo Roberto Solís y a trabajar. Saludos, Roberto Solís, que estás preocupado por gobernar municipio. Los agricultores con Roberto Solís confían porque él es un servidor de palabra y hechos. Directo al triunfo, Felicito Sánchez. Ya está dicho, Roberto Solís. Hoy, harto. Nos vino a subir el rating. Hoy tuvimos harto rating. Él está reventándose la red. Muchas gracias. Estamos... Miren, qué bueno que se levanta temprano la gente. Luego me criticaron. Por el rueda. ¿Por qué? ¿Por qué a las ocho y media? ¿Por qué a las ocho y media nadie te ve? No es cierto. La gente, dice por ahí, la suerte se reparte temprano. De veras hay que mandarme este link. Sí, ¿verdad? Para que vea. No, pero es que creo que andan en ofiencia. No voy a decir más. Bueno, bueno. Hoy toca sentencia. Pero bueno, esos son otros temas. Ojalá, ojalá que se les vaya bien, ¿verdad? Saludos, tocamos madera. Pero bueno, oye. ¿Dónde vas a estar hoy, entonces? Hoy, este, nada más voy a tener una caminata y cierre de campaña en la Junta Auxiliar de San Miguel. ¿Vas a ir por todas las juntas? ¿Cuántas son? Son ocho. Ocho. Y las unidades habitacionales. Entonces, te decía, de aquí al viernes, cierres en Juntas Auxiliares. El sábado nos venimos aquí con Alejandro y con la doctora Claudia. El domingo tenemos el gran cierre. Y todavía lunes, martes y miércoles tenemos cierres de campaña. Y ya con eso terminamos. Para que se quede jueves y viernes en lo que, pues, no se puede hablar nada, no se puede decir nada. Exactamente. Bueno, planeamos. Hay unas cosas. Y ya saliendo de tu programa, me voy a ir a preparar para el debate que me metes. Pues también te lo estás diciendo hasta irónico, ¿verdad? Pues sí, me voy a preparar. Imagina, ¿qué te hace con mi cartumina y la pongo al revés? ¿Qué les pasó a Valles? No voy a decir nombres de las Liz Sánchez, pero... No, no, compañeros. Yo me refería a Sochi. Ah, ok, ok. Ahora se va a ser infeliz a mis hijos. Yo estaba pensando en Sochi. Ya, ya, ya. Ya salió aquí. Cortale. Estamos en vivo, dice. Propuesta de Ministerio Animal, Seguridad, Turismo, Buen Servicio Público, Salud, Campos y el Proyecto. Vamos con todo, dice Lupita Ovar. Miguel Méndez Ortega, me lo agarré a bajada. Con todo lo abierto. No contaba con tu... Es que se sentaba que ahí está. Por eso les pongo un cafecito cargado, para que despierta, porque luego me los han agarrado. Toma, me traje a Tolligal y yo le dije, a ver, me lo traje de bajada, pero bueno. Pero entonces estamos pendientes por más. A ver si te damos, nos damos una vuelta. Tienes más comentarios de este lado. A ver, es que, es que, amigos, yo no le entelejo al Tito. Mira, ya te le cambié. Ya metí este, la, la... Mejor pásenlos. Dice... Un saludo a la señora Aridahí Palacias y su familia de San Mateo Conala. Aray, saludos. San Mateo Conala no es... Es Juanse Bonilla. No es Juanse Bonilla. Pero, pero no hay broca. No hay broca. Se hizo el buen trabajo. Oye, sí. Por eso la gente nos... Porque aparte te tocó Shostla. Juanse Bonilla. Once municipios. Ahorita ya en la redistribución le quitaron tres municipios. ¿Verdad? Papita. Ocho. Mira, te lo dejaron fácil. Oye, pero entonces, ¿cuántos son? Este, ¿cuántos son los que tenías? En la nueva, diga, en la pasada era Teoclancingo, Chaucingo, Huecocingo, Domingo Arenas, Neartican, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Juanse Bonilla, Chostla, Chostla y Coronango. ¿Y les quitaron ahora? Y les quitaron Teoclancingo, San Nicolás de los Ranchos y Neartican. Y fíjate que San Nicolás de los Ranchos está lejos. Ahora mandaron a Izúcar, San Nicolás, Neartican a Atriz. Me lo mandaron por el volcán. Y el signo de San Martín. Híjole, oye, pero eso está complicado para los que vayan a tener que hacer campaña por allá, pero bueno. San Martín no. Los de Atrizco y Izúcar. Atrizco y Izúcar, sí, pero bueno. Pues, a ver, dice Roberto, es chido, dice Sam Cos. Miren, ya te salieron fans nuevos, ¿eh? Ese Sam Cos siempre está acá presente todos los días con el diario de campaña preguntándonos dónde va a estar Armenta, en dónde va a estar todos los candidatos de la 4T usualmente. Pero, pues, entonces, hoy te preparas para el debate, ahorita. Y a las 5 me voy a caminar y cierre en la Junta auxiliar de San Nicolás. Mañana debate. Mañana debate y tenemos cierre en Santa María Tezca. Ok, y el sábado ya dijeron, ¿no? Viene el debate, digo, la salida, el cierre con Armenta. Con Claudia. ¿Dónde va a ser? Ahí no sé. Ahorita lo checo. Ahorita lo checamos, pero, digo, para ir revisando los cierres, ya sabemos si a Pepeche Darwin va a estar, creo que en el, en el, en el, también ahí van a estar en el, en el, en el, en el estadio de béisbol, hermano Sedan. Ahí va a ser todo. Ahí va a ser, ahí va a ser. Va a estar bueno, entonces, híjole. Va a llegar con mi gente. No, me imagino la foto, esa foto de la panorámica llena, le pensaron bien, va a ser bueno. Bueno, tú, ¿cuál es tu, tu pronóstico para el cierre de comprensión? ¿En qué sentido? Bueno, el pronóstico en la elección, no, pero en la elección, más bien, más bien. Morena se va a quedar con la mayor parte de las posiciones, no creo que sea con la diferencia que marcan algunos encuestadores. ¿De 20 puntos? De 20, he visto encuestas de 30. Ah, cabrón, no. A veces hasta parece inverosímil, pero no, no creo que termine con... ¿Con alguien quería quedar bien el encuestador, que es distinto? No creo que terminen con esas diferencias, pero creo que se va a quedar con la mayoría. Sobre todo en el interior del Estado, habrá que ver acá en la zona metropolitana. Que es la complicadona, ¿no? Sí, porque ya tenemos el antecedente del 21, pero también era otro contexto, otros candidatos. No era una presidencial, ¿no? Exactamente. Entonces, jala mucho el tema de Andrés Manuel Niclaón. Eso es una realidad. Y que la gente sí dice, nosotros queremos que siga con los programas sociales. ¿Dónde viste el debate de año? En las instituciones, en mi casa. Ah, yo pensé que te habías ido acá al patio Bravo. No, no me invitaron. Ah, ya ve, ya ve. Ya ve. ¿Cómo lo viste? ¿Eh? ¿Cómo viste el debate? Pues bien, ¿no? Yo creo que, personalmente, creo que tres debates ya fue mucho. ¿No? Porque ya son estilos... Creo que más bien es como cuando vas a la escuela vas a exponer. Ya no me pongo nervioso en este... Ya en la tercera ya. Exactamente. Entonces, pues ya no ha cometido tantos errores. Oye, eso hay que decir. Pero siento que no va a mover mucho a estas alturas. La gente ya sabe por qué no. Y en el estudio, pues, en el estudio ya sabemos que no va a llegar el otro cañón. No, no va a llegar. Y si sí llega, ¿qué va a ser el peor pañón? Pues yo creo que por eso no va. No, en serio. Pues yo creo que por eso no va. Porque es que... Sí, imagínate que apenas creo que hubo una denuncia de parte de él donde estaba diciendo que algo le había pasado o algo. ¿Le habían escrito una llamada? Sí, es un montaje. ¡Uh! ¡No me gusta, Madi! Ahora que andan de moda. Se me mandaron un mensaje de texto. De texto. Donde me querían hacer algo por el más allá. Entonces, pues... No, igual era más iner. Pero era más inerzeta. La verdad. Y sus vientos huracanados. Algo así. Pero entonces, vamos a ver cómo te va. Ah, dices, no, no. Vamos a ver... Pues mañana a las diez. Lo va a transmitir en el chiquito. Ah, lo vamos a jalar entonces seguramente para la red. Exactamente, ahí lo pueden jalar. Y listo. A ver qué tal se pone. Vamos a reírnos y no mucho. Si llego, yo voy a ir con pura propuesta. No, no. O sea, anda cambiando. Anda en otro todo. La madurez política. Sobre todo. Dice en castellano, es Israel. Roberto, eres una buena persona, muy preparada. Dice, ¿qué? Una preparada, persona preparada, recta, trabajadora. Y sobre todo, cumple sin duda alguna. Todo será nuestro próximo presidente. Saludo. Roberto es el más chingón. Los huejochingas queremos continuidad. La cuarta transformación avanzando en todo el territorio municipal. Huejochingo ya decidió. Queremos que... Ah, no. En Roberto Solís continuar con la transformación. El pronóstico es que vamos a ganar. Viva la 4T. Pues muchas gracias, Roberto. ¿Dónde te siguen en redes sociales? Pues en mi página. ¿Cómo te encuentras? Roberto Solís. Los que, digamos, los que no son fans, que ya están tumbando ahorita. Arroba Roberto Solís. Roberto Solís en Facebook. En Instagram y TikTok igual. De esa misma forma. Y en X o X. X. Arroba Roberto Solís. Bye. Ok. Ahí lo encuentran. Vamos a seguir pendientes de más información. Ya sabemos su agenda para próximos días. Échame por ahí la cortinilla, amigo Roa, que estás del otro lado. En lo que despido acá. Alitas, muchas gracias por venir. Qué bueno que pudiste llegar. Me hizo pararme temprano. Está bien, así se va aquí atrás. Te vamos a robar una fotito de qué lado. Y ahorita lo sabemos. Échame la foto. Te vamos a robar una fotito de qué lado.